Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, estamos en el municipio Simón Bolívar, la población de Yare, Yare la Histórica, en el estado Miranda. Mi saludo a toda Venezuela, hoy miércoles 20 de febrero del año 2019, gobernador, compañero Héctor Rodríguez de Miranda, Benzo Echenique, científico y trabajador, general Medina, ministro de alimentación. Mi saludo a toda Venezuela. Estoy precisamente hoy miércoles de economía, avanzando, caminando, gobernando junto al pueblo, siempre recorriendo el país. Venezuela está bella, de verdad está hermosa. Le estaba diciendo al compañero Héctor Rodríguez, Venezuela está linda. Es el sol brillante, es el sol de la paz, es el sol de lo grande, de lo bello. Estas montañas, estas colinas, estos valles, hermosa. Venezuela es bella, verdaderamente. Cuando uno la recorre, yo siempre la recorro. Y veo a nuestro pueblo trabajando laborioso. Veo a nuestras niñas y niños yendo a la escuela con su moral tricolor, con su alegría, siempre con su vivacidad. Se me llena el alma de la fuerza vital que tiene Venezuela, de la fuerza gigantesca que tiene nuestra patria. Así que le envío un saludo a toda Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, hoy miércoles de gobierno económico. Bueno, desde San Francisco de Llare, mi saludo al pueblo de los Valles del Tuí, al pueblo de Aragua que está por aquí cerca, a los pueblos centrales y en especial al pueblo de Llare, que siempre recordará a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, esta tierra. Bueno, estamos en el complejo industrial, agroindustrial Ezequiel Zamora. Estamos en esta planta recuperada por el Consejo Científico del Estado Miranda. Los científicos, los técnicos, los innovadores, vinieron a recuperar esta planta. Pedían 6 millones de dólares a algunas empresas, a algunos contratistas, para recuperarla. Y se recuperó con una inversión de 36 mil dólares. Pero, con el conocimiento científico y la capacidad para recuperar los procesos industriales, en esta planta de alimentos balanceados para animales, que surte a toda esta zona de los Valles del Tuí, y que tiene una capacidad para surtir buena parte de la región central del país. Así que estamos hoy en miércoles de recuperación económica, de crecimiento y de prosperidad. Compañero gobernador, vamos a recorrer esta planta para conocer los intríngulis del proceso de recuperación. Gracias, presidente. Bienvenido a Miranda, a los Valles del Tuí, a Llare, a una de las poblaciones más chavistas de toda Venezuela. Agradecerle por todo el apoyo que nos ha dado. Hace un año y cuatro meses, cuando llegamos a la gobernación, empezamos a visitar las plantas productivas, públicas y privadas, y con el ministro de Alimentación, encontramos esta planta que tenía ya tres años paralizada. Cuando empezamos a indagar cuáles son las razones, era, bueno, producto del bloqueo económico, producto de las dificultades, la dificultad para acceder a seis millones de dólares que estaban pidiendo, era el presupuesto más barato para recuperar la planta, para el mantenimiento, para la recuperación. Inmediatamente, por instrucciones suyas, creamos el Consejo Científico del Estado de Miranda, donde convocamos a todas las instituciones de investigación del país. Y una de ellas nos planteó que ella podía recuperar la planta. Es cuando los compañeros del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas se vinieron. Yo quisiera que Enzo Enchenique, que es uno de los técnicos del IBIC, que estuvo acá en la planta, nos cuente, nos narre su experiencia. Eso es lo que yo decía el lunes, cuando juramenté e instalé el Consejo Presidencial, científico, tecnológico, para la innovación. Que la fuerza científica, el conocimiento, tiene que ponerse al servicio del desarrollo de las fuerzas productivas, y en especial de la recuperación del aparato industrial venezolano, con fórmulas nuevas, con un modelo tecnológico venezolano. Necesitamos el modelo tecnológico venezolano, MADEIN Venezuela, para lograr el milagro de la recuperación paulatina, progresiva, sostenible, del proceso productivo nacional. Benzo Enchenique, bienvenido. Cuéntanoslo todo. Buenas tardes, presidente. Bueno, como es una breve historia de lo que está pasando aquí, ¿no? Nosotros nos convocan, la gobernación del Estado Miranda, conjunto con la alcaldía de Yare, nos convocan a una reunión o a una asamblea para evaluar este complejo de alimentos para animales, ¿verdad? O sea, nosotros llegamos aquí, y cuando realizamos la evaluación, conseguimos que toda la planta estaba sumamente deteriorada, pues. O sea, falta de mantenimiento, muchas cosas no funcionaban, etcétera. Nosotros, en determinado tiempo, ¿sí?, escogimos un grupo de trabajadores del IBI, técnicos e ingenieros del IBI, que de verdad le rodea el conocimiento bastante, porque ellos y todos nos apoyamos mutuamente, pues, para salir adelante y para sacar muchos proyectos adelante, pues. Nos conseguimos con que la... el equipo de control, bien sea llamado PLC o cerebro del complejo, estaba sumamente deteriorado. Esa es la parte vital del complejo, ¿sí? Correcto. Nosotros llegamos, rehicimos un levantamiento de todos los equipos, ¿sí?, y a su vez conseguimos muchas fallas, tanto mecánicas, hidromáticas, neumáticas, en la toroa, en la caldera de vapor, en la parte de generación. O sea, muchas fallas, muchas fallas conseguimos. Ya con eso, nosotros éramos un grupo de 12 personas, visitábamos el complejo dos veces a la semana, ¿no?, y a medida de ese proceso, íbamos recopilando información, porque a pesar de eso, toda la planta está en idioma... ¿Chino? En chino, sí. Claro. Entonces, nosotros aplicamos la ingeniería inversa para descubrir la falla, porque no teníamos manuales ni nada por el estilo, ¿no?, para resolver la situación, ¿sí? Lo que te dice, y yo siempre le insisto a los venezolanos, tenemos el conocimiento, la preparación, los científicos, y con la tecnología venezolana, la ingeniería venezolana y el conocimiento, Venezuela sí se puede. Podemos ser independientes, podemos caminar con pies propios, podemos actuar con cabeza propia, podemos resolver todos los problemas con nuestras manos, está en nuestras manos ser independientes. Esta guerra que ustedes han librado aquí para recuperar es tan importante como cualquier otra guerra. Es una guerra por recuperar, ustedes practicaron la tecnología inversa, muy importante, la tecnología inversa, la psicología inversa, todo eso es importante para poner las cosas en su lugar. Claro. O sea, y así sucesivamente fuimos, nos tardamos un mes y medio en recuperar lo que es la planta en general. O sea, la mayor falla era en el tablero de control. Correcto. Sí, ahí era la mayor falla y eso lo recuperamos en tres semanas. Después empezamos con la parte mecánica, neumática, y todo lo que se llama la tolva, toda la distribución de cadenas, a todos se les realizó mantenimiento. Pero con todo eso, o sea, no, no, con esto quiero decir que, o sea, no hizo falta tantas cosas para recuperar el complejo. Así es, mira, mira la inversión, Benzo, la inversión monetaria, financiera. Nos pedían seis millones de dólares. Es algo desproporcionado. Y al final terminó invirtiéndose, financieramente, 36 mil dólares. Porque la gran inversión fue el conocimiento, el trabajo, el amor patrio, las ganas de resolver problemas. Es una cosa, mira, no tiene proporcionalidad. 36 mil dólares a seis millones de dólares. Prácticamente era hacer la planta de nuevo, con seis millones de dólares. Y algún vivaracho, algún bandido, algún corrupto se llevaba ese dinero que le pertenece a la patria, le pertenece al pueblo. Muy bien, Benzo, vamos avanzando aquí. Aquí hay un grupo de trabajadores que ya he saludado. Los muchachos trabajando por ahí. Aquí están llenando, precisamente, bueno, las bolsas con el alimento balanceado para animales. Aquí hacen el llenado, por favor, cámara. Aquí hacen el llenado de la bolsa. En todo el proceso hidroneumático, automático, se llena la bolsa. Ahora, viene el sellado de la bolsa. Y este alimento va de manera directa. De manos de los trabajadores, mis compañeros de la clase obrera, va directo. Benzo, Echenique, Héctor Rodríguez, General Medina, va directo a los camiones para la distribución. Me dijo el gobernador que hacía falta una inmersión para recuperar el complejo en toda su magnitud. Y para ampliar las capacidades de almacenaje. Así es, presidente. Este complejo incluye también una planta de leche y de queso. Y un centro de genética de ganado y de cerdo. Esta es la primera etapa que recuperamos. La idea es recuperar todo el complejo. Y adicionalmente, esta planta de alimento balanceado tiene capacidad de producir el doble de lo que está produciendo. Pero las medidas de almacenamiento no son las adecuadas. Por lo tanto, la inversión inmediata sería para ampliar el almacenamiento y aprovechar al máximo todo el complejo. Bueno, sabe usted, compañero gobernador Héctor Rodríguez, que cuenta con esos recursos lo que necesitamos es actuar rápido. Que el punto de cuenta sea elaborado, llegue a mis manos y cuente con esos recursos inmediatos para operar con rapidez, con eficiencia y recuperar todas las plantas del complejo. Y recuperar todos los complejos industriales. Aquí tenemos al frente el complejo que montamos con la Hayer. Tenemos que llevarlo al ser 100% productivo. Les digo a los trabajadores de la Hayer, tenemos que llevarlo al 100%. Vamos a participar de aquí porque aquí se va un camión a distribuir alimento balanceado a toda la región de los Valles del Tui. Así es, presidente. Para los productores de los Valles del Tui, compañeros, trabajadores, dame la mano aquí. ¿Todo bien? Para adelante, hermano. Hemos hecho una alianza con todos los productores públicos, privados, comunitarios, sociales, de toda esta subregión de los Valles del Tui. A la cuenta de tres, cerramos la puerta. Uno, dos, tres. De la planta industrial recuperada con conocimiento científico de nuestros trabajadores se va Venezuela. ¡Sí se puede, Venezuela! ¡Sí se puede! Con trabajo, con conocimiento, con disciplina, con amor patrio. Venezuela tiene la capacidad para andar los caminos de la independencia, de la paz, de la prosperidad. A la cuenta de tres, arranca el camión. Uno, dos, tres. A la carga, a la batalla económica, al abastecimiento y a la prosperidad. ¡Cúmplase, Venezuela! ¡Venezuela bella! ¡Aquí tenemos el arpa, el cuatro y la maraca del golpe tuyero! ¡Damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Aquí tenemos el arpa, el cuatro y la maraca del golpe tuyero! Ruega por nosotros, virgen de la caridad, no queremos guerra, queremos la paz, no queremos guerra, queremos la paz. Ruega por nosotros, virgen de la caridad, la virgen de Coromoto, voy a prenderle una vela, a la virgen de Coromoto. Voy a prenderle una vela, a la que meta su mano, por todita Venezuela, para que meta su mano, por todita Venezuela, no queremos guerra, queremos la paz. Ruega por nosotros, virgen de la caridad, no queremos guerra, queremos la paz, no queremos guerra, queremos la paz. Ruega por nosotros, virgen de la caridad, y este pueblo soberano, de una manera de tierra, este pueblo soberano, de una manera de tierra, y ya no queremos guerra. En mi pueblo soberano, y ya no queremos guerra, en el pueblo venezolano, no queremos guerra, queremos la paz. Ruega por nosotros, virgen de la caridad, no queremos guerra, queremos la paz. Ruega por nosotros, virgen de la caridad, virgen de la caridad, virgen de la caridad, y este pueblo soberano, nosotros. Ruega por todos nosotros, ruega por todos nosotros, yo te lo pido en verdad. Ruega por todos nosotros, virgen de la caridad, virgen de la caridad, y este pueblo soberano, para que gocen acá. Para que gocen acá, voy a parar ni un momento, y la noche me voy a parar. ¡Viva la música del Tuy, el golpe Tuyero! Es el único golpe que aceptamos, el golpe Tuyero. Contra el golpe de Estado Imperialista, contra golpe Tuyero. Queremos la paz, dice que canción de este grupo folclórico del Joropo Tullero. No hablemos de folclor, yo insisto en el concepto, por favor, porque lo veo siempre por ahí. Folclor es como calificaban los colonialistas ingleses cuando dominaban el mundo a la cultura de los pueblos. Para ellos no era cultura, Jorge Rodríguez, Ernesto Villegas, era folclor, era menos que cultura. Y nosotros reproducimos los conceptos coloniales. No es folclor nuestra música, es la cultura popular, la cultura de verdad, la cultura profunda, la identidad de un país, la cultura. Grupo folclórico, ¿por qué folclórico? Folclórico. Folclor, no sé si nuestra vicepresidenta que vivió en Londres durante 10 años, ¿cuál es el concepto de folclor en el idioma inglés? Viene de la música fol. Fol, viene de la música fol, folclor. Es cultura, lo folclórico, no, 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 lo folclórico ustedes, nosotros hacemos cultura, cultura popular, cultura universal, cultura de verdad. Entonces aquí me ponen grupo folclórico, borren esa palabra de nuestro lenguaje. Grupo musical de bella música cultural de Venezuela, de Joropo Tullero, Joropo Central, con el cantante William Andrade, el recio lo llaman. Un aplauso al recio, ¿vale? Con Rodolfo Mata. Y en la pareja de baile tenemos a dos niños, Frargelis Barrios, de 9 años, y Yonaiber Zambrano, de 12 años. Pero también tenemos a la compañera, la compatriota que bailó conmigo. Cristina Clemente, la Diabla Mayor, que bailó con Maduro. ¿Cómo salió el baile? Yo no lo pude ver porque estaba bailando, no sé si hay imágenes ahí, podemos repetir imágenes del baile. Hay que bailar, ¿vale? Hay que cantar, hay que andar alegre. Porque estamos haciendo patria, estamos viviendo un momento histórico. Allá ellos con su guerra psicológica y sus estupideces de todos los días. Y acá nosotros con nuestra cultura, nuestra alegría, nuestra sonrisa y la felicidad de tener una patria tan bella como esta que tenemos de aquí, de los valles del Tuy. Nosotros somos alegría, somos mayoría. Ellos son amargura y minoría. Que sigan allá en su guerra psicológica diaria por las redes. A nosotros nos corresponde gobernar, trabajar, construir. A nosotros nos corresponde bailar junto a nuestro pueblo, disfrutar, abrazarnos, compartir. Todos los días, todos los días. Por eso me gusta mucho el espíritu que reina hoy miércoles 20 de febrero. Hoy 20 de febrero, estamos conmemorando aniversario del inicio de la insurrección campesina de la guerra federal liderada por nuestro gran Ezequiel Zamora. Zamora el Tullero. Zamora, de aquí de los valles del Tuy, de Cuba. Un día como hoy, en el año 1859, en Falcón, arrancó la insurrección campesina popular nacional. 20 de febrero del 1859. Ustedes deben llamarle la atención cuando vean el escudo nacional. Hay una fecha icónica en el escudo nacional. Mucha gente se preguntará, ¿por qué la segunda fecha simbólica, fundamental del escudo de la nación es el 20 de febrero? ¿Por qué? Porque un 20 de febrero de 1859, el pueblo venezolano con las armas en la mano se insurreccionó, se reveló a la oligarquía goda que gobernaba en Caracas e inició la guerra federal popular revolucionaria dirigida por Ezequiel Zamora. Ahora, quiero saludar a nuestro gobernador otra vez, nuestro joven líder revolucionario, Héctor Rodríguez Castro. Lo felicito, tiene el Estado Miranda bonito, 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 se lo dije. Y quiero saludar también, bueno, a los ministros presentes y a nuestra vicepresidenta ejecutiva, la joven revolucionaria del Cieloína Rodríguez Gómez. Juventud, 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 palante juventud. El presente es de ustedes, el futuro les pertenece. Quiero saludar a los alcaldes y alcaldesas presentes. Me dicen que están presentes, si hay alguno que no está en esta lista, le solicito excusas de antemano, es culpa del protocolo, no es mi culpa. Es culpa de Donald Trump. ¿Verdad? Quiero saludar al alcalde de Simón Bolívar, Yare Argenis Medina, querido compañero, luchador revolucionario. A la alcaldesa de Huaycaipuro, Los Teques, la casa de Huaycaipuro, Rosa Álvarez, compañera. Ahí vi que adelantaron los carnavales en Los Teques. Tengo un anuncio. Tengo un anuncio porque me pareció fabuloso. En medio de la batalla que estamos dando por la identidad, por la independencia, por la alegría del pueblo, por defender al pueblo. Me pareció fabuloso que Los Teques haya organizado un adelanto de carnavales, de felicidad, de compartir de las comunidades. Los carnavales este año corresponden a los días 2, 3, 4 y 5. Son 4 días. Efectivamente es el lunes y martes, 4 y 5, la fecha de carnaval crudo. Cuando uno se tira para la calle y no vuelve, sino 3 días después de la casa. No les pasa. Yo lo hago. Cuando llego, sí le está molesta en la casa. Mentira, mentira, mentira. Como dice el conde guachar, mentira, mentira, mentira. Entonces yo creo de verdad, fíjate, pensando en los niños, en las niñas, en la familia, en la juventud, pensando en las fiestas, en los grupos culturales, pensando en la cultura nacional, este año vamos a adelantar los carnavales. Así que yo declaro días de asueto nacional y de carnaval los días jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo. Para extender toda esta fiesta cultural de identidad, de alegría, de felicidad social. El pueblo tiene derecho a la felicidad, al compartir, al baile, a la vida, a la identidad cultural. Quedan decretados este año 2019, un adelanto de carnavales. Cúmplase, señora vicepresidenta. Cúmplase. Y el bono correspondiente, al mes de febrero, que se pague el 27, el bono del carnet de la patria. Así es la revolución, la revolución de la alegría, de la esperanza. La revolución de un pueblo. Fíjense ustedes cómo bailamos, vamos a ver cómo salió. Del 1 al 10. Vamos a evaluar. Vamos a evaluar del 1 al 10. Me dicen que ya el video está listo. Y como he estado tan contento al llegar a los valles del Tui. Mira, 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 la cosa sale más o menos, mira. Mira, la cosa se ve bien, ¿vale? Mal no se ve. Ahí vamos ganando. Del 1 al 10, ¿cuánto saco? Cristina Clemente, ¿no? La diabla del baile. La diabla mayor. Mira, cómo salí, Cristina. ¿Qué te parece? Fabuloso. Voy a venir a disfrutar los carnavales aquí en los valles del Tui, pues. Para que bailemos bastante. Que viva la alegría del pueblo, que viva la felicidad, la esperanza y el futuro. Como dice el canto de William Andrade, el recio, no queremos guerra, queremos paz. Y paz vamos a tener. Bueno, un saludo al alcalde de Independencia, Ismael Capinel. Capinel, ese apellido es italiano, ¿no? Capinel. Al alcalde de Lander, Jenker Vettobar. Este joven líder revolucionario de esta región, Jenker Vettobar. Al alcalde de Paz Castilla, Castillo, perdón. Eric Lovera. Al alcalde del municipio Sucre, Petare. José Vicente Rangel. Dale un saludo a tu padre, José Vicente. Sabes que lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Siempre me da buenos y grandes consejos. Siempre estamos en comunicación, José Vicente Rangel, padre y yo. Siempre. Siempre veo su programa los domingos, lleno de información, de datos, de tips, de secretos, de orientaciones, de buenas entrevistas. Un gran saludo y un aplauso desde aquí a José Vicente Rangel Valle. Y tú eres José Vicente Rangel Ábalos. Saludo a tu mamá, Anita. José Vicente siempre en la calle, los barrios. Hay que seguir, José Vicente. Yo sé tu vocación de atender y amar al pueblo. Seguir con todo el apoyo. Seguir pariendo respuestas, dando resultados, dándole abrazos y amor al pueblo. Creando conciencia, mucha conciencia. Organización popular, conciencia, organización, movilización permanente. Es una tarea dura y difícil, pero la buscamos. Y si buscamos esa tarea, hagámoslo lo mejor. Igualmente, la alcaldesa de Urdaneta, Gabriela Simoso. Compañera, lideresa de la juventud. Compañero, alcalde Humberto Marte de Cristóbal Roja. Estamos bien con los alcaldes presentes, ¿verdad? La pegamos. Y también se encuentra aquí la presidenta del Consejo Municipal de Baruta, una guarada. Giorget Topalian, lideresa de Baruta. Y el compañero también, la compañera también presidenta. La compañera diputada del Consejo Legislativo. Perdón, diputada del Consejo Legislativo y lideresa del latillo, Francis Herrera. Francis. Bueno, hoy es miércoles de economía. Tenemos que seguir, mira, atendiendo la economía, la macroeconomía, la microeconomía, los procesos de recuperación, las medidas que estabilicen y venzan el dólar criminal. Seguirla allí puntualizando, mejorando todo lo que pueda estabilizar y mejorar la hiperinflación y dominarla. Este año tenemos que dominar, maniatar y someter a la hiperinflación. La hiperinflación y el dólar criminal es lo peor que le pasa a un país. Debemos estabilizar la economía y además cuidar el ingreso a través del trabajo. Cuidando el trabajo a través de los bonos, a través de las misiones, cuidar el ingreso, a través de la acción directa del Estado, a través de los CLAP. Cuidar, cuidar todo, la economía. Por ahí estaban viendo unos datos, por favor, ministro Medina. Unos datos muy importantes, con motivo del show. Intervencionistas que pretenden con la supuesta ayuda humanitaria y el show que ha preparado el gobierno imperialista de Estados Unidos con el gobierno Lacayo de Colombia. Pura guerra psicológica, yo se lo digo al pueblo de Venezuela. Todo lo que están haciendo es una guerra psicológica para mantener al pueblo en incertidumbre, en nervios, en preocupación. En Venezuela no va a pasar nada. O mejor dicho, todo lo que va a pasar va a ser para bien. Trabajo, paz, esfuerzo, sacrificio, lucha, superación de dificultades. ¿Listo? Yo se los garantizo. En Venezuela hemos derrotado el golpe de Estado y vamos a derrotar la guerra psicológica intervencionista del gobierno Lacayo de Colombia. Los vamos a derrotar. Pero para que ustedes tengan un dato. ¿Ayuda humanitaria de Donald Trump para Venezuela? ¿O es que Donald Trump nos ama tanto? ¿Por qué Donald Trump quiere poner un muro en la frontera con México? Porque ama mucho a América Latina, ¿verdad? Porque respeta a los pueblos de México y América Latina. Donald Trump no quiere a nadie en este mundo. Donald Trump no sabe dónde queda Venezuela. Usted le pone un mapa y no sabe dónde queda Venezuela. No sabe nada de Venezuela. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump de Venezuela? ¿Ayudar al pueblo? ¿Qué es lo que quiere de Venezuela? Nuestra riqueza, el petróleo. Y han inventado una supuesta ayuda humanitaria de una comida podrida, cancerígena, y la quieren meter a la fuerza porque sí, porque les da la gana. Han anunciado. Nos secuestran 30 mil millones de dólares. Que hay que ver la magnitud de 30 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares tenemos secuestrados por parte del imperialismo. Ese dinero le hace falta a Venezuela, sin lugar a dudas. Pero yo les puedo decir, no los tienen secuestrados, pero ni secuestrándonos ese dinero, van a parar la marcha del desarrollo y la recuperación de Venezuela. Tenemos los recursos para seguir avanzando. Tenemos el dinero. Haremos un sacrificio, claro que lo haremos, pero haremos el esfuerzo de expandirnos. ¿Será más difícil? Claro que será más difícil, pero lo lograremos. Lo lograremos. Y después recuperaremos ese dinero y más. Y tendremos más riqueza. Nos roban 30 mil millones y ofrecen 20 millones de comida podrida, cancerígena. Yo le digo al presidente de Colombia, Iván Duque, ¿por qué usted no le da ayuda humanitaria a los millones de pobres que hay en Colombia? 20 millones de pobres que no tienen derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la alimentación en Colombia, que se han venido por miles a vivir a Venezuela. Millones de desplazados por la guerra interna, ¿por qué no le da ayuda humanitaria a su propio pueblo? ¿Por qué no atiende a los problemas de su país en vez de meterse, entrometerse en los asuntos internos de Venezuela? Verdaderamente, yo les digo, es un show barato. Un show barato. Aquí hay algunos datos que me proporcionó el ministro de Alimentación que los comparto con ustedes para que ustedes vean ayuda humanitaria versus CLAP. Sencillo, no les voy a poner otras cosas, solo CLAP. ayuda humanitaria versus CLAP. Para ver quién gana la pelea sobre el ring. Vamos a ver. En primer lugar, un día de abasto de CLAP. En abastecimientos de CLAP. Por favor, dale un micrófono al ministro Medina para que me vaya ayudando. Un día, aquí pueden tomar, un día de cálculo, lo de abasto. Sí, buenas tardes. Significa la distribución diaria de 300.000 CLAP. Yo lo voy a redondear, 300.000 CLAP a 300.000 familias. 298.609. Para ser que ellos son exactos. Yo exijo datos exactos. Yo lo voy a redondear, 300.000. significa 4.479 toneladas métricas día. Son cifras gigantescas. Solamente en un día le damos una pela y superamos ampliamente la comida podrida, las migajas que le ofrece la derecha golpista y el imperialismo y la oligarquía colombiana a Venezuela. Como que fuéramos mendigos. Cojan ahí esas migajas de la falsa ayuda humanitaria. Eso significa 149 gandolas de las grandes. Ellos han ofrecido 270 toneladas métricas de comida podrida y cancerígena. lo cual significaría el 6% de un día. De un día. Ellos lo ofrecen para el resto de la vida. O sea que Venezuela va a vivir de eso para el resto de nuestros días. De los 200 toneladas métricas de comida podrida y cancerígena. Dejamos de trabajar. Dejamos de producir. Y empezamos a vivir de los colombianos. Comenzamos a vivir de la oligarquía colombiana. Y vamos como mendigos hasta la frontera a agarrar cuatro perolitos sobreviviendo. Es eso vida. Eso es lo que le ofrece el autoproclamado y la derecha golpista. Eso es lo que le ofrece al pueblo venezolano ellos. En su inmadurez, en su insensatez, en su anti-venezolanismo. Primer dato. Medina. 6% de un día ya ahí están vapuleados. si lo comparamos con un día. Solo en el mes de enero para compararlo con algunos datos. Distribuimos 9.256.878 CLAP. La meta es 12 millones. Sigo insistiendo, ministro Medina, compañera vicepresidenta. La meta es 12 millones clavaos. Para llegar a los hogares dos veces al mes. Es la meta. Y tenemos que cumplir la llueva. Truene o relampaguee. Tenemos que cumplir esa meta. Ustedes me dicen que hace falta. 9.256.878 clavaos. Clavado. 138.853 toneladas métricas. Nah, guará. Nah, guará, pues. Eso significa, en los datos que tenemos aquí abajo, de la falsa ayuda humanitaria, significaría el 0.14% de lo que distribuimos, entregamos y el mercado que le llevamos a los hogares venezolanos por mes. Casi desaparece la cifra de las migajas de la comida podrida. Y si la comparamos con la cifra del año 2018, queda pulverizada la falsa ayuda humanitaria del show para provocar que está haciendo el gobierno oligárquico de Colombia por mandato de Donald Trump en nuestra frontera de Colombia y un poco más allá. En el año 2018, se entregaron, distribuyeron, vendieron en 6 millones de hogares 119 millones 822 mil 921 clavaos. lo cual significó 1 millón 797 mil 343 toneladas métricas, lo cual representa en comparación con la comida podrida y cancerígena el 0. punto, 0.2% no existe polvo cósmico y nosotros vamos a vivir un año de las migajas o vamos a vivir un solo mes de las migajas no, Venezuela va a vivir de su trabajo, de su producción, de los clac, de su esfuerzo diario, solo el esfuerzo y el trabajo diario construyen la prosperidad. compañero ministro, por favor, hago un comentario pertinente. Bueno, sí, mi comandante, es importante informarle pues al pueblo de Venezuela ante tanta guerra mediática que esa falsa ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria no significa nada para la distribución de alimentos que nosotros realizamos, el gobierno bolivariano, liderizado por usted comandante, aquí no están metidos ni siquiera los programas sociales, no están metidos también los 7 millones de toneladas métricas que hemos traído durante el año 2018 que se ha distribuido que van para las cadenas de la red pública pero también para la red privada de toneladas de materia prima, 7 millones en el año 2018, así que se ha hecho todo el esfuerzo para mantener el abastecimiento de todo nuestro pueblo a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Si nos quieren dar una ayuda humanitaria, quítennos las sanciones que tiene nuestro pueblo, las sanciones económicas, las sanciones financieras. Muy bien, excelente. Sigamos, mire, solo la producción. Si queremos comer arroz, produzcamos el arroz. Hay tierra, hay semillas, hay manos. Si queremos comer arepa, produzcamos el maíz aquí. Y la semilla, aquí, toda la semilla del maíz blanco, del maíz amarillo. Ningún país se ha levantado en base a la mendicidad. Y si comparamos la situación social de nuestro pueblo con el pueblo hermano de Colombia, no hay comparación posible. 90% de escolaridad de nuestros niños, niñas y juventud estudiando. en Colombia, el 60% de los niños y niñas no tienen escuela. El sistema barrio adentro cubriendo 100% con médicos de familia. En los barrios y comunidades de Colombia no hay médicos, no se mueren. En Venezuela, pleno respeto al derecho a la vida, en Colombia asesinan a un dirigente, a dos líderes sociales o derechos humanos por día. Los niveles de analfabetismo en Colombia rondan el 20% de la población general. Los niveles de desnutrición rondan el 20%. Solamente en la Guajira colombiana han muerto, miren la cifra, más de 4.400 niños y niñas de hambre, de inanición en el último año. Si es la verdad, incomparable. Solamente aquí en el norte de Santander, en Cúcuta, donde viven nuestros hermanos de Cúcuta y del norte de Santander, donde se pretende esta provocación, este show barato, hay un 70% de pobreza. La gente no tiene viviendas, condiciones, nada. Y hay un 30% de miseria, pobreza crítica, quiere decir que no tiene trabajo, no tiene acceso a la alimentación diaria, no tiene acceso a la educación, a la salud, a nada. Que volquen su ayuda humanitaria y su preocupación por el propio pueblo de Cúcuta que está abandonado por los pobres de Cúcuta y del norte de Santander. Esa es la verdad. Por eso nosotros tenemos que venir a plantarnos firmes, levantar la frente, ponernos a tono y seguir trabajando. El futuro de Venezuela lo va a determinar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, diario, nuestro patriotismo, nuestro amor. por eso, fíjate, yo quise venir hoy. El día está más bello imposible, más brillante y hermoso imposible, este día de los valles del Tui. Por eso yo creo que estoy cargado de tanta emoción, tanta alegría y además veo el rostro de ustedes con esa mirada de firmeza, de claridad, de unión y yo me lleno más de energía todavía para seguir gobernando el país de acuerdo al plan de la patria aprobado por ustedes. Estamos en esta planta. Yo quisiera conocer la experiencia de una productora de ganado porcino, de cerdo, nacida en Caracas, quien es técnico superior universitario y forma parte de los productores beneficiados por la red de productores articulados a la planta de alimentos balanceados de animales que hemos recuperado. Yo quisiera saber cómo se dio esta experiencia con la recuperación de esta primera planta del complejo Ezequiel Zamora, cómo se articularon los productores y cómo va la actividad productiva. Vamos a recibir con un aplauso a la compatriota Belmari Eluz de La Paz. Qué bueno, de La Paz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gobernador, buenas tardes, presidente, buenas tardes, licenciatrinitas, buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, se acercaron por parte de la gobernación, tocaron puerta por puerta a cada uno de nuestros productores, me hicieron una visita, me inspeccionaron mi unidad de producción y me dijeron usted califica para ser beneficiara del alimento de la planta ABA. La finalidad de eso, de tocar puerta por puerta, era porque ellos estaban buscando esos productores que hemos aguantado esta guerra económica y nos ha afectado. Claro. Nos ha afectado. Entonces, tuvimos el apoyo de la gobernación y se nos acercaron, me plantearon y yo asistía a las reuniones, luego hice mi primera carga de alimento y luego me plantearon para hacer arrimes a la cansa. O sea, yo recibo alimento y doy beneficio desde carne de cerdo. Es una alianza que hay entre la planta ABA y la corporación. Correcto. Y eso va directamente, me dice el gobernador, a los mercados, ¿verdad? Correcto. A los mercados, sí, correcto. Para garantizar la proteína animal al pueblo, que es lo que queremos. Claro, es muy importante. producir. Claro, fíjese, el ciclo productivo, los circuitos virtuosos, locales, y los circuitos virtuosos que de la localidad van a la región y de los circuitos que de la región articulan con el resto de los circuitos virtuosos del país y van haciendo una economía desde la pequeña economía, desde la pequeña y mediana propiedad, industria, desde los pequeños y medianos productores, van articulando una economía de una red poderosa en la base. Así es, presidente. Muy poderosa. Nosotros hemos venido organizando todos los productores de cerdo, de ganado, de gallina, de pescado, a todos los productores que siembran también y en torno, la alianza significa que nosotros los acompañamos técnicamente, los acompañamos con alimento balanceado a cambio de que parte de la producción que ellos generan se arrime para los mercados comunitarios que todos los meses se están desplegando por los municipios. Estos mercados comunitarios complementan la distribución del CLAP que se está haciendo en el Estado Miranda y el crecimiento que han tenido los mercados comunitarios y el presidente tiene que ver con el crecimiento de la producción de todas y todos nuestros productores. Cuando empezamos teníamos cerca de 6, 7 mercados comunitarios semanales. Hoy estamos por encima de los 80 mercados comunitarios semanales y aspiramos a seguir creciendo porque nuestro objetivo es que todos los productores de Miranda incrementen su producción y arrimen cada vez mayor cantidad de alimentos mirandinos, venezolanos para abastecer al pueblo venezolano y mirandino. Es un circuito productivo virtuoso y yo le hago un llamado a todos los productores que hagamos alianza por el país alianza para crecer todo ese tejido que vamos levantando sobre bases reales sustentables todo tiene que ser sustentado en la producción en el esfuerzo toda esa alianza productiva es la que va a desplegar las fuerzas productivas de un país yo lo he dicho porque ya he recorrido este país bastante y he hecho un gran esfuerzo de resistencia económica y desde agosto lancé un programa de recuperación sostenible de crecimiento y prosperidad que está buscando abrirse los caminos abriendo caminos y tengo conocimiento de causa de que Venezuela tiene las tierras la capacidad productiva la industria el conocimiento científico la tecnología los empresarios y la clase obrera productiva para emprender su camino a la Venezuela potencia en lo económico lo tenemos todo yo no estoy exagerando lo tenemos todo el aparato industrial como decía Belmari claro que la guerra económica nos ha afectado yo diría dos cosas compañeros muchas de estas inversiones que estamos recuperando fueron ideadas y montadas por el comandante Hugo Chávez quien tuvo una visión de país dejó una visión de país se adelantó a los tiempos la guerra económica nos afectó es verdad pero también nos afectó la burocracia la corrupción la incapacidad de gestión el ladronismo de gente que pusimos al frente de muchas empresas tenemos que buscar nuevas fórmulas yo por eso fíjense ustedes voy a en primer lugar aprobar gracias Belmari gracias en primer lugar voy a aprobar los recursos solicitud de recursos atención oído económicos para la reactivación y ampliación de la producción del complejo industrial Ezequiel Zamora ubicado en San Francisco de Llares para su ejecución a través de la corporación de desarrollo de la cuenca del río Tu y Francisco de Miranda Corpo Miranda me solicitan se somete a consideración del ciudadano presidente de la República de Venezuela Nicolás Maduro Moros la aprobación de 708 mil 320 euros para la reactivación total del complejo industrial Ezequiel Zamora aprobado los recursos cúmplase a través de Fonden avance 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 Héctor Rodríguez cúmplase rápidamente los recursos están pero además yo quiero anunciar algo muy importante yo tomé la decisión de buscar un nuevo modelo de gestión en alianza con los gobernadores y gobernadoras de los 19 estados que gobierna la revolución un nuevo modelo de gestión del estado nacional del estado regional donde se convoque a los alcaldes también y a los empresarios locales y regionales que son los que conocen y viven su realidad para en una alianza nacional regional local público y privado recuperar productivamente y llevar al 100% todo el complejo industrial que la revolución el comandante Chávez creó para la economía del país si llevamos al 100% productivo todos estos complejos todas estas plantas Venezuela va a empezar a vivir un momento bollante de prosperidad de tranquilidad económica de independencia y felicidad económica es así sé lo que estoy diciendo y en el plan de la patria lo incluí en el plan de la patria y por eso quiero anunciar hoy 20 de febrero 2019 la vicepresidenta Delcy Rodríguez el vicepresidente de economía Tarek de la ISAMI y el gobernador Héctor Rodríguez Castro me solicitan la transferencia para alianzas productivas de activos industriales y comerciales a la gobernación del estado bolivariano de Miranda y la solicitud que me hacen formal de aprobación de un plan para la reactivación y el impulso productivo de estas unidades se somete a la consideración del presidente Maduro la aprobación de un plan de reactivación y reimpulso de los diferentes activos industriales que están en el estado Miranda que conjugue la participación del estado y el capital privado nacional e internacional de acuerdo muy bien agrupados en alianzas estratégicas y otras formas asociativas de cara a un sistema de reinversión que permita la adquisición de materias primas piezas maquinarias y demás rubros necesarios para garantizar la sostenibilidad social de tales activos con la finalidad de incrementar tanto la capacidad de abastecimiento de alimentos repuesto a unidades de transporte e implementos para la construcción como la capacidad de exportación desde el estado aprobado todos estos criterios y procedo a la transferencia se somete a la aprobación la transferencia de la gobernación del estado Miranda para una gran alianza productiva de la fábrica nacional de cemento de Ocumares del Tuy aprobado a recuperar a trabajar a avanzar se somete se somete la aprobación de la transferencia del complejo industrial procesador de plástico de autopartes de autopartes Ocumares aprobado avanzar producir mejorar socialismo productivo se somete la aprobación del cacao o de rí aprobado cúmplase se somete la aprobación de la planta procesadora de tubérculos india cúpida aprobado avanzar producir mejorar se somete la aprobación de la planta procesadora de plátano Argelia Alaya aprobado avanzar recuperar producir incrementar crecer se somete la aprobación de la transferencia de la planta procesadora de pescado comandante supremo Hugo Chávez Fría aprobado y además se somete a la consideración del presidente la aprobación de las transferencias de las siguientes unidades económicas complejo socialista agrario Ezequiel Zamora y sus unidades de producción socialista módulo de ceba planta de tratamiento de agua módulo lechero planta procesadora de alimentos balanceados de animales planta procesadora de lácteos y jugos y Hacienda Kirikiri aprobado avanzar crecer producir mejorar se somete la aprobación de la planta procesadora de cítricas Ezequiel Zamora aprobado se somete la aprobación para la transferencia de los centros de acopio y distribución de pescado variado mamporal José Leonardo Chirino aprobado pongo mi firma pongo mi fe pongo mi voluntad gobernador de Miranda avanzar producir mejorar crecer revolución económica aprobado aprobado avanzar avanzar todavía no iba a arrancar la música otra vez vamos 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 Venezuela vamos Venezuela vamos es como cuando uno agarra un potro vamos potro vamos potro para adelante dale dale la recta final se desprende el potro Venezuela gana el potro por 10 cuerpos de diferencia segundo lugar Donald Trump detrás de la ambulancia el potro de la Venezuela del siglo 21 tiene que avanzar 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 Venezuela recuperar trabajar clase obrera de mi patria pido todo el apoyo a la alianza productiva con la gobernación de Miranda y las gobernaciones revolucionarias la base de una empresa tiene que ser producir mejorar para distribuir productos para crear riqueza y distribuir riqueza y muy importante muy importante en este atardecer hermoso de los valles del tú y está muy hermoso el atardecer muy inspirador pero ok dice por un río que río queda por aquí cerca guarapiche dice tú que río queda por aquí alcalde tacata es el más cerca cuánto echamos aquí a tacata media hora nos vamos para el río todos vamos para el río es muy importante lo que yo he venido afirmando el comandante Chávez insistía mucho en la construcción del modelo tecnológico del proyecto económico venezolano vicepresidenta compañera usted es presidenta del consejo presidencial de ciencia tecnología e innovación para el desarrollo económico y la clave de todo esto aquí tenemos a las autoridades del instituto venezolano científico de investigaciones científicas Ibit Eloy Sira doctor Eloy Sira presidente gracias por estar presente el doctor Alexander Briceño subdirector bienvenido el ingeniero Benzo Echenique Soteldo ingeniero electromecánica recuperador de esta planta y Belmiro Pinto coordinador de operaciones y mantenimiento Belmiro el modelo tecnológico atención empresarios de Venezuela que romper hay que romper con las amarras de la dependencia tecnológica y tener nuestro propio modelo tecnológico que en un principio implica conocer la tecnología de funcionamiento y garantizar todas las partes repuesto el funcionamiento de todo el aparato industrial de Venezuela todo pero además paralelo debemos ir creando nuestro propio modelo industrial productivo creando las nuevas industrias nosotros sin depender de nadie en el mundo es una meta ¿cuánto tiempo nos vamos a echar? el menor posible ojalá pero que plantas como esta las montemos nosotros con nuestra tecnología con nuestro aluminio nuestro hierro nuestros productos Venezuela tiene que ser independiente absolutamente independiente en lo económico en lo industrial en lo científico en lo tecnológico yo le pido eso que adoptemos el concepto vital de la independencia tecnológica industrial científica económica para que ustedes vean el despegue que va a tener Venezuela eso es lo que los mezquinos y envidiosos del mundo de la derecha no quieren saben que Venezuela está en el punto del despegue y quieren ahogar a Venezuela para que Venezuela no sea una de las potencias medias de América Latina que vamos a hacerlo llueva trueno relampague Venezuela va a ser una potencia económica de toda esta región y estas dificultades son el reto para lograrlo ahora yo quiero hacer un pase para que ustedes vean el éxito de la instalación y recuperación de plantas en todo el país allá tenemos en el estado Huarico en Valle de la Pascua al gobernador José Vázquez para proceder a inaugurar la planta Láctea Leonardo Infante compañero gobernador adelante gracias presidente un saludo desde aquí desde el municipio Infante de la ciudad de Valle de la Pascua al hermano pueblo de Miranda y a toda Venezuela nos encontramos hoy en la inauguración en puesta en funcionamiento 100% de esta unidad productiva planta procesadora de Lácteo que enmarca dentro del programa de recuperación crecimiento y propiedad económica me encuentro con la alcaldesa Nidia Loreto con el productor empresario Leopoldo Matos con la productora Mileida de Chávez y con el gerente de la planta Iván Ferrer a todo el país le queremos decir presidente que esta planta es una de las que hemos venido recuperando de aquellas plantas que encontramos con deficiencia paralizada ya tenemos en el estado 27 unidades de producción entre empresas y unidades agropecuarias en el cual en el convenio de la alianza estratégica entre el gobierno nacional la gobernación y el sector privado 17 en pleno funcionamiento 100% y 10 en proceso de recuperación que en los próximos días le estaremos nosotros entregando a nuestro estado huárico y a nuestro país Venezuela en este particular presidente queremos nosotros que esta planta después de un trabajo con la alianza estratégica los productores del campo los trabajadores y trabajadoras el sector privado hoy le decimos a todo el huárico y al país que esta en pleno funcionamiento esta planta de capacidad de 18 mil litros de leche el cual la alianza con los productores del campo la alianza con los mismos trabajadores nosotros vamos a producir aquí cuatro rubros importantes la leche pastadorizada que va a tener la capacidad de 105 mil litros al mes queso en distintas variedades el queso llanero el queso paisa para una cantidad de 45 mil kilos al mes asimismo esta planta de lácteo tiene la capacidad de producir jugo por un orden de los 135 mil litros al mes también mantequilla que es un subproducto derivado 6 mil unidades al mes nosotros con los trabajadores presidentes y a todo el país en el marco del esfuerzo de nosotros hacer el huárico productivo la venezuela productiva en conjunto con el gobierno revolucionario yo quiero que el gerente de la planta el compañero iván ferrer nos dé también una explicación de todo este esfuerzo que se ha venido haciendo gobierno revolucionario sector privado es una alianza estratégica adelante iván buenas tardes presidente aprovechamos este momento para agradecer todo este trabajo que se viene haciendo en el marco del plan de crecimiento y prosperidad económica y en alianza con la empresa alimentos y más que la gobernación del estado huárico el proceso aquí en esta planta comprende desde el momento de la recepción de los productores que arriman su leche hasta esta planta posteriormente procedemos a realizar los análisis correspondientes para asegurarnos de que la leche esté dentro de los parámetros para ser procesada posteriormente procedemos a pasteurizar la leche de acuerdo al plan de producción elaborado previamente el día anterior una vez elaborados los productos procedemos a resguardar en las cabas de almacenamiento y de ellos el 90% de la producción de esta planta son distribuidos en las ferias del campo soberano las cuales son organizadas por la gobernación del estado mancomunadamente con el ministerio de alimentación y la alcaldía del municipio infante bueno presidente hay dos elementos importantes que yo quiero compartir con todos con todo el país en primer lugar la recuperación de todas estas plantas en alianza con los productores los productores en el caso de la leche y en el punto y círculo donde está esta planta de lácteos leonardo infante en esa alianza estratégica nosotros el productor desde el corral del ordeño como decimos nosotros viene directo pasando y eliminando todo el tema del intermediario luego ese productor en esos mismos acuerdos nosotros hemos convenido con ello asesorarlo técnicamente hacerle todo lo que es el plan de salud animal darle los alimentos balanceados en alianza estratégica con otras plantas y también apoyarlo en el tema económico a través con el financiamiento microcréditos y créditos y un segundo elemento muy importante es lo que usted ha venido expresando lo que es la alianza con el sector privado aquí está el gobierno revolucionario un nuevo modo de gestión que tiene que ser eficiente y eficaz y así lo hemos venido estableciendo en el estado el sector productivo el sector privado en alianza con el gobierno para producir estos alimentos yo quiero que la productora Mileiva de Chávez que además es una productora de ordeño tiene una unidad productiva aquí tenemos más de 60 unidades productivas 60 fincas que arriman la leche a esta planta pero que Mileida nos dé unas palabras y además que ella que es productora ella ordeña y trae directamente la leche aquí a esta planta Mileida Buenas tardes señor presidente aquí contentos agradecidos por este beneficio que estamos dando y que el gobierno Arcandía y gobernación nos dan a nosotros asesoría técnica al alimento para nuestros rebaños todos estos beneficios presidente que estamos recibiendo y que nosotros nos sentimos orgullosos porque estamos aportando estamos colaborando con nuestro pueblo gracias señor presidente bueno presidente alguna pregunta desde aquí enviamos el pase nuevamente bueno un gran aplauso desde aquí de Miranda a los valles del Tuy estamos conectados en la misma área de los valles del Tuy nos vamos por aquí llegamos al sur al huarico al valle de la Pascua en un momentico si agarráramos un helicóptero estamos en 15 minutos contigo ya te felicito ese debe ser el liderazgo bolivariano de gobernadores bolivarianos de gobernadoras bolivarianas produciendo la tarea principal es la recuperación el crecimiento y la prosperidad económica es la tarea principal ustedes recuerdan que yo lancé tres líneas vitales empezando el año la primera la defensa de la paz y la soberanía yo sabía lo que iban a intentar ellos es la primera tarea vamos ganando Venezuela está en paz tranquila enfrentando las amenazas con coraje con serenidad con firmeza la segunda línea que lancé prioritaria la línea de la recuperación el crecimiento la mejoría económica la estabilidad económica vamos en batalla no podemos cantar victoria falta mucho falta mucho esfuerzo fue la segunda línea que lancé y que hoy ratifico como línea fundamental de este esfuerzo nacional la línea del desarrollo económico y me parece muy bien Huarico y todo el país estado por estado vayamos articulando el aparato económico estadal regional local no puede haber una sola industria deteriorada parada no productiva no puede haber no lo acepto todas las industrias unidades económicas tienen que tener su plan de recuperación tienen que tener su plan de crecimiento y tienen que resolver todos sus problemas de materia prima todo bueno cuando tú tienes una industria necesitas resolver la materia prima para producir no te vas a sentar en la puerta de la industria ay no ha llegado la materia prima cuando llegará ay no ha llegado la ayuda humanitaria cuando llegará la comida podrida cuando va a llegar no vale uno sale a buscar su materia prima y a garantizarla donde esté sale a traerla a producir y luego a distribuir su producto final a donde hay que distribuirlo en los mercados populares en las tiendas a garantizar los ciclos virtuosos ciclos virtuosos que se encadenan para un objetivo el crecimiento económico la satisfacción de las necesidades del país me empeño me empeño y me empeño en la segunda línea fundamental y la tercera línea desgarradora y necesaria la lucha contra los indolentes la indolencia la corrupción el burocratismo los traidores a la patria que venden y roban ahí va mira Rafael Vázquez José Vázquez perdón te felicito José por el éxito de Expo Guarico transmite mis felicitaciones a todos los productores del Guarico y todo mi compromiso para seguir avanzando sigue así gobernador José Vázquez sigue así empeñado trabajador articulador y productivo un aplauso al Guarico desde aquí desde los valles del Tuy del estado Miranda gracias ahora vamos a hacer un pase a otra región del país yo quiero mostrar imágenes impresionantes todos los días surgen imágenes más impresionantes de la movilización del pueblo de Venezuela en las calles defender la paz la integridad la independencia del país hoy se hizo una movilización del estado Anzuate y del estado Bolívar en el puente de Angostura y fueron miles de miles de miles compatriotas en las calles en las imágenes más impresionantes que yo jamás haya visto allí ahí están los invisibles ahí están los invencibles con su bandera de ocho estrellas pueblo a la calle calle y más calle impresionante mira impresionante a pesar de que son invisibles son ignorados ahí está el pueblo la mujer venezolana la juventud el hombre el trabajador plenaron mira ese puente dos millones dos dos punto cinco kilómetros de punta a punta el pueblo de a pie el pueblo trabajador la mujer trabajadora los estudiantes los cultores los deportistas la gente de los barrios es único pues y eso es convocado de un día para otro forma parte de las acciones de movilización popular con motivo de los doscientos años del discurso de Angostura ahí estuvo el compañero Diosdado Cabello Rondón yo quiero pedir un aplauso a Diosdado Cabello Rondón al gobernador Justo Noguera Pietri a todos los líderes y lederezas de la revolución que están en las calles todos los días luchando luchando unidos el alto mando político el alto mando de la revolución unido firmemente unido junto al pueblo el próximo sábado 23 se están convocando grandes movilizaciones del pueblo bolivariano y yo llamo al pueblo en todas las ciudades del país a salir a la calle en movilización marcha bolivariana por la dignidad marcha bolivariana en las calles sábado 23 de febrero pueblo a la calle calle y más calle para demostrar donde está la fuerza donde está el poder donde está la mayoría a la calle alcaldes alcaldesas líderes lideresas mi saludo a la milicia nacional bolivariana miliciano miliciana a la calle miliciano a la calle miliciana a la carga a la batalla y a la victoria de la verdad a la victoria de la paz triunfar por venezuela triunfar por venezuela triunfar por venezuela leales siempre así es triunfar por venezuela impresionante no me canso de ver estas imágenes estos videos esta fotografía y yo le pido a ustedes ustedes tienen página de facebook levanten la mano quien tiene facebook quien tiene instagram quien tiene grupos de whatsapp en su teléfono ¿cuántos grupos tiene más o menos por promedio dos, tres ¿cuántos? díganme un número con las manos ¿cuántos? cuatro grupos por promedio bueno utilicen el whatsapp para enviar estas imágenes para enviar comentarios para decirle al pueblo esta es la verdad el pueblo bolivariano es mayoría está en las calles está movilizado defiende la patria está dispuesto a todo todos los días movilizados trabajando luchando ese es mi llamado al pueblo máxima moral máxima movilización máxima conciencia que la victoria nos pertenece la victoria es nuestra pueblo querido pueblo de venezuela vamos a ir culminando ya esta jornada con un pase de un proyecto muy importante es un proyecto conjunto con Vietnam y Cuba se está desarrollando en calabozo en el huarico allá le vamos a dar el pase para que nos muestre este proyecto de producción de semillas de arroz el objetivo es la independencia de la semilla de arroz que no nos haga falta ni una semilla ya el año pasado cubrimos todo el 100% de las semillas que necesitaba el país y este año vamos por lo mismo llegará el momento en que exportemos la semilla de arroz así que yo le voy a dar el pase al ministro compañero comandante coronel Wilmer Castro Soteldo ministro del poder popular para agricultura y tierra él se encuentra acompañado del embajador de la república socialista de Vietnam Dao Sang Chung y del embajador Rogelio Polanco embajador de Cuba en Venezuela para que muestre la maravilla de este proyecto productivo para generar la semilla autóctona venezolana adelante ministro Castro Soteldo saludo hermano presidente desde acá desde el corazón de Huarico en el corazón del sistema de riego de Huarico poniendo en práctica las tres premisas que desde el ministerio de agricultura y tierra y desde el gobierno nacional hemos asumido como vanguardia para la guerra para la batalla que son esas tres premisas el trabajo el conocimiento y la convicción y aquí estamos con los hermanos del pueblo vietnamita y los hermanos del pueblo cubano en la representación de su embajador Dao Tan Chung y el embajador Rogelio Polanco respectivamente para mostrarle esta experiencia al país produciendo semilla una variedad de las cinco variedades de semillas que con el convenio Vietnam-Venezuela hemos desarrollado en este país en esta región la vive 95 una semilla cuyo rendimiento está en el orden de los 8000 kilos a 8500 kilos y esta semilla tiene un rendimiento de hasta 8500 kilos por hectárea esta semilla se está haciendo con productores y productoras venezolanos y vietnamitas que están acá entonces el trabajo el conocimiento la ciencia y la tecnología del pueblo y los técnicos de Vietnam junto a la ciencia y la tecnología y la sabiduría de nuestro pueblo así que yo quisiera que nuestro querido embajador pues nos enviara un saludo y nos hablara de esta experiencia para que el pueblo de Venezuela conozca de su viva voz la hermandad Vietnam-Venezuela Bueno, buenas tardes todos los compañeros estamos muy felices especialmente estamos aquí con el señor ministro Wilmer Castro y el señor embajador de Cuba y nosotros estamos en el campo donde desarrollamos un proyecto entre el marco del convenio Vietnam y Venezuela y estamos muy felices muy felices con lo que estamos aquí y con ustedes junto con Venezuela luchando con la situación ahora Gracias embajador Bueno, Rogelio quería pues que nos dieras tu impresión de este cultivar acá en el corazón de Huarico Bueno, saludos presidente, ministro querido embajador amigo de Vietnam no hay nada más revolucionario hoy que producir alimento y este proyecto Vietnam-Venezuela tiene para nosotros un gran simbolismo porque cuando se gestó el compañero nuestro comandante en jefe Fidel estuvo muy pendiente de él recuerdo que los primeros especialistas vietnamitas que vinieron fueron invitados por él a Cuba y tuvieron aquel intercambio hoy estamos unidos aquí Venezuela Vietnam Cuba que seguimos adelante con la idea de la construcción del socialismo aquí estamos Cuba Vietnam y Venezuela juntos por más justicia para nuestros pueblos Gracias Rogelio gracias Rogelio Bueno, presidente y un ejemplo de lo que el compañero embajador Rogelio Polanco ha dicho es que esta producción se está haciendo con una empresa del Estado la empresa Sistema de Riego Río Huarico 100% del Estado junto a sus trabajadores y sus campesinas para quien pido un fuerte aplauso y desde acá del corazón de Huarico le decimos Venezuela combate la guerra con trabajo con conciencia y con conocimiento y aquí se juntan todos esos factores para dar una victoria contundente a la revolución bolivariana cariño presidente y cariño a todo el pueblo de Venezuela desde aquí desde Huarico Bueno, un gran aplauso para esta experiencia productora de semillas de arroz quiero anunciar que ha aprobado los recursos para la segunda etapa de expansión del proyecto de la creación de semillas de arroz y como dice el ministro Castro Sotelo así es trabajo conocimiento científico y dignidad sin dignidad no somos nadie y con dignidad podemos lograrlo todo dignidad al pueblo venezolano le pido dignidad unirnos en la dignidad nacional hacernos respetar en el mundo y que no crean de Colombia que somos sus mendigos no somos mendigos de Colombia somos un pueblo de dignidad de trabajo de altura para que la oligarquía colombiana lo sepa trabajo trabajo y más trabajo dignidad y más dignidad así es muy bien a producir trabajo y más trabajo conocimiento y más conocimiento dignidad y más dignidad y la fórmula perfecta va a dar el resultado esperado la recuperación el crecimiento la mejoría la prosperidad futura de este siglo XXI para nuestra amada Venezuela sigo insistiendo a los científicos del país a los tecnólogos a los innovadores sigo insistiendo le hay mensajes para ustedes ustedes son la respuesta ustedes son la oportunidad que se le abre a Venezuela para tener nuestro propio modelo tecnológico si en algún momento pudimos entender la importancia de un modelo tecnológico propio autóctono autónomo sólido es en este momento de acechanza amenaza bloqueo económico un modelo tecnológico que permita que el aparato industrial el aparato productivo las fuerzas productivas del país se reanimen se recuperen se desplieguen hacia el futuro es el modelo tecnológico yo estoy muy feliz con la conformación del consejo presidencial científico tecnológico y de innovación creo que es la respuesta oportuna en el momento preciso estamos del lado correcto de la historia y llamo a todos los científicos del país con su conocimiento con su capacidad con su amor conocimiento capacidad amor dignidad identidad nacional a construir ese patrimonio que le pertenece a Venezuela del conocimiento científico para las ciencias aplicadas al desarrollo económico social cultural científico del país buena jornada buen miércoles 20 de febrero bueno bueno felicito a la clase obrera del país a los empresarios productivos continuemos trabajando a Yare cuando comenzó el golpe de estado los diablos de Yare sufrieron un ataque ustedes lo saben verdad Venezuela tiene que saberlo los diablos de Yare le quemaron sus símbolos en el pueblo de Yare quien lo hizo el autoproclamado los golpistas en un acto de venganza al pueblo y a su identidad nacional inmediatamente el gobernador el alcalde y el pueblo de Yare limpiaron mejoraron y me propusieron algo que creo que tiene valor para Yare y para todo el país porque los diablos de Yare es patrimonio cultural del país construir un inmenso monumento en homenaje a los diablos de Yare en la loma más alta de todos estos valles del Tui y ha probado los recursos para un monumento que sea un centro de teatro de música de celebración es nuestra respuesta al fascismo al golpismo con nosotros no podrán nosotros siempre venceremos estoy feliz de la patria que estamos levantando sigamos con energía popular con energía patriótica y unión cívico-militar un saludo al pueblo de Venezuela hoy miércoles de economía avanzando avanzando y venciendo muchas gracias Venezuela hasta la victoria siempre patria amada venceremos ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias hasta la victoria no 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 no